Hola hola mis amigos, hoy aprenderemos a fabricar un lavatorio de una poza, para eso estamos sacando las medidas. En el mismo video también aprenderemos a como instalar este lavadero que vamos a fabricar. De esta forma armaremos nuestro cajón. Para sellar utilizaremos el hieso, el hieso se utiliza porque tiene un secado rápido y también seca muy fuerte. Por esas razones se utiliza el hieso. Déjanos un like y un comentario de donde nos estás mirando. Como ven mis amigos, este lavatorio solo armaremos utilizando cerámica, sin necesidad de tener un molde. Acompáñanos a verlo hasta el final y aprende con nosotros. Estamos poniendo puntales en el cajón, para que sostenga la fuerza de la mezcla que le vamos a poner. De esta forma también pondremos las bases. Los puntales que le estamos poniendo encima de las cerámicas es para que dé caída al pozo. Para eso le estamos poniendo estos puntales. Y también para que sostenga esta unión de las cerámicas. Oh mis amigos, hemos armado dos lavatorios del mismo tamaño. Terminando de armar los cajones echaremos agua, para que selle bien el concreto. Las tapas que le he puesto, también le hemos echado grasa, para que no se pegue el concreto que le vamos a echar. Terminando de poner las tapas, echaremos más agua, para que selle mejor el concreto. La mezcla que le estamos poniendo, vamos a combinar de esta forma. Echaremos 7 lampas de arena, 7 lampas de piedra, por 5 lampas de cemento. Esa es la combinación perfecta para que nuestros lavatorios salgan bien fuertes. Ya casi estamos terminando de vaciar nuestro lavatorio. Pondremos dos fierros a las bases, para que contenga el lavatorio. Ustedes en casa pueden poner más fierros, para que nuestro lavatorio salga resistente y les dure más tiempo. Así es mis amigos, tómenle en cuenta ponerlo más fierros. Pasando las 48 horas, ya podremos voltear nuestro lavatorio, para poder darle el acabado que le falta. Estamos dando una vibración para poder voltear fácilmente. Mis amigos, así va quedando nuestro lavatorio. Ahora nos tocaría sacar estas tres cerámicas y hacerle crecer la parte espaldar de nuestro lavatorio. Muchos me estaban pidiendo que muestre cómo se hace crecer la parte espaldar del lavatorio. En este video les explicaré cómo se hace crecer. Le pegaremos la cerámica 5 centímetros más arriba de la parte delantera. De esta forma nomás se hace crecer la parte espaldar del lavatorio. Ahora rellenaremos esta parte del lavatorio. Ya que está vacío, como le hemos hecho crecer 5 centímetros, tenemos que aumentarle también una varilla de fierro para que no se pueda rajar la parte espaldar del lavatorio. Listo mis amigos, así se hace crecer parte espaldar del lavatorio. Muchos me estaban preguntando, ojalá le haya resuelto vuestra duda. Estamos utilizando la fragua de color verde limón combinado con un poco de celeste. Para sacar un tono mejor aún, casi parecido a las cerámicas que hemos puesto a los filos. Por último daremos una sobada con esponja seca para que quede bien fino el acabado del lavatorio. Amigos, ahora toca instalarlo. Vamos a instalar, reemplazaremos este lavatorio viejo por este lavatorio que hemos fabricado. Prepararemos nuestra mezcla. Para eso le hemos tirado 3 manos de arena fina y 3 manos de cemento. Esa es la combinación para poder pegar nuestro lavatorio. ¡Gracias! 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 instalación del lavatorio espero que les haya servido de mucha ayuda este vídeo suscríbete al canal y no te pierdas ningún contenido y 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 Gracias por ver el video.